Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Nemesio Díaz este domingo 3 de octubre como parte de la jornada número 12 del torneo de apertura 2021. Toluca suma dos derrotas consecutivas, las más recientes frente a Monterrey quien se impuso 2-0. Con esos resultados los Diablos se sitúan en el tercer lugar de la tabla general y necesitan apretar el paso, de lo contrario se verán obligados a buscar la clasificación a la liguilla a través del repechaje. Por su parte los del Querétaro dieron la sorpresa y vencieron 1-0 Chivas quienes a pesar no lograron sacarle un punto en casa. Con esta victoria el Querétaro suma 9 puntos, resultado de 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas, lo que los ubica en el lugar número 16 de la tabla general. El entrenador del Querétaro Leonardo Ramos mandó un mensaje a Toluca, si yo fuera el entrenador de otro equipo me preocuparía porque el Querétaro está jugando de una manera muy buena. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada número 1 del torneo Guardianes 2021 y en esta ocasión los choriceros se impusieron 3-1 en casa. Con estos ingredientes el partido entre Toluca contra Querétaro correspondiente a la jornada número 12 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 3 de octubre en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán a través de la señal de tu DN y el canal de las estrellas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.